Por este plato, Jeopard's Pie o pastel del pastor, Kate Richards suspendió un recital. Hasta que no estuvo preparado a su gusto, se negó a iniciar el show. Bueno, estamos en un reconocido restaurante irlandés de la zona de Palermo, Daniel. Veamos los ingredientes del Jeopard's Pie. Por lo que veo, muy parecido al pastel de papa criollo. Sí, es parecido al pastel, en la razón. A que nosotros al pastel de papa le ponemos morrón, cebollita, huevo también, si le pones. Acá no. El que hacemos acá en Chipper lleva arveja, zanahoria y tal vez puede llevar champiñones. Y ponemos un toque de cerveza negra. Entre las exigencias del guitarrista está este plato. El problema es que con la banda no vino un chef. Apenas enviaron la receta por mail. Podemos ver, levemente, como nos decía Susan, un poco más caldoso que el argentino, ¿no? Que el criollo. Sí, correcto. Sí, sin duda es un poquito más así, para combinar con la papa, que puede ser un poquito más seco. Es un plato típico en Inglaterra e Irlanda. Tanto como el fish and chips, pescado y papas fritas, que los ingleses comen al paso, incluso envuelto en papel de diario. Como indica la tapa del disco Bed Spring Symphony, grabado en vivo en 1973. Otras fotos también muestran a los Stones versión gastronómica. Me pregunto, ¿qué es el fish and chips? Yo siempre hago esta comparación. Es el chorri irlandés o el chorri inglés. Es el plato nacional de Inglaterra. También es muy fuerte en Irlanda, de donde soy yo. Y los Rolling Stones usaron para una etapa de un disco de un concierto en vivo en 1973, que se llama Bed Spring Symphony.